El portavoz de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Peter Stano, dijo este jueves 3 de junio que las acciones judiciales en contra de Cristiana Chamorro son incompatibles con un proceso electoral creíble, transparente y abierto, e instó a que la precandidata sea liberada inmediatamente. La declaración de Stano se suma a la de otros actores y organismos internacionales que se han referido en el mismo tono sobre la inhibición de facto de Chamorro, a quien se le impuso caza por cárcel este miércoles, como parte del caso de lavado de dinero en su contra como exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, el Gobierno de Costa Rica y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, también condenaron las acciones ilegales en contra de Chamorro. Los precandidatos George Enríquez y María Eugenia Alonso presentaron este jueves su intención de participar en el mecanismo de selección de candidato presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Enríquez y Alonso se unieron a los otros precandidatos de la coalición nacional, Medardo Mairena, Félix Maradiaga y Luis Fley, en este mecanismo, al que también se sumó la independiente Cristiana Chamorro Barrios y que cerró este jueves después que la alianza CxL lo abriera el lunes tras una primera convocatoria, realizada entre marzo y abril pasado. El periodista y político opositor Miguel Mora es el único precandidato de la coalición nacional que no se unió a este mecanismo, después de anunciar el miércoles que se mantendría su candidatura con el Partido Restauración Democrática. Si a este le devuelven su personería jurídica por parte del Consejo Supremo Electoral, otros cuatro precandidatos, Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Noel Vidaurre y Américo Terminio, se inscribieron en la Alianza Ciudadanos por la Libertad en su primera convocatoria y ahora son 11 los precandidatos dentro de este mecanismo de selección. El Partido Ciudadanos por la Libertad citará la próxima semana a los aspirantes que presentaron su intención para que conozcan el proceso de competencia interna y oficialicen sus precandidaturas. El periodista investigativo de Confidencial Octavio Enríquez declaró a la Fiscalía que sostuvo una relación transparente y pública con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, investigada por su puesto lavado de dinero. Enríquez explicó que fue contratado para brindar talleres de capacitación de periodistas. El periodista relató que le hicieron alrededor de 20 preguntas sobre su relación con la Fundación, sobre quién le entregaba los cheques por las capacitaciones, a los que respondió que se los daban en la recepción, una respuesta que molestó al fiscal Moraga, quien le cuestionó sobre si iba o no a colaborar con la investigación. El periodista expresó su solidaridad con la aspirante presidencial y exdirectora de la Fundación, Cristiana Chamorro Barrios, a quien se le impuso caza por cárcel, así como con los trabajadores de esta organización, Walter Gómez y Marcos Fletes, detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial. También envió un mensaje a sus colegas citados por la Fiscalía. No tengan miedo. La mejor respuesta que podemos dar como reporteros es seguir fiscalizando al poder. No podemos dejar de hacerlo. Nicaragua lo necesita. En este momento crucial, en esta hora oscura de nuestra historia, es cuando debemos redoblar esfuerzos para hacer buen periodismo, indagar, elevar los estándares de calidad y pedirle a las fuentes que nos ayuden a contar el mundo caótico creado por el poder. El gobierno de los Estados Unidos anunció este jueves la distribución de 25 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19, de las 80 millones que prometió donar este año a varias regiones del mundo. Casi 19 millones de dosis serán compartidas a partir de finales de junio a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, que distribuirá las vacunas en casi 6 millones para Latinoamérica y el Caribe, 7 millones para el sur y sureste de Asia y 5 millones para África. Hasta el momento no se tiene certeza de si parte de esta donación llegará a Nicaragua, que está en espera de la entrega de la vacuna AstraZeneca o Covishield a través del mecanismo COVAX, que vio interrumpido el suministro por parte de la India por el aumento de casos y muertes por la pandemia en ese país asiático. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que la donación es sin el deseo de obtener favores o concesiones. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica le recomendamos ver el comentario de Carlos Fernando Chamorro. Empezaron las inhibiciones. Ortega le teme a la competencia política, en el que denuncia la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega.